¿Qué tal, mis curiositos? Bueno, os cuento antes de que comencemos con los chispes más jugosos de hoy lunes, que me ha pegado hoy un bajonazo de la muerte, y os lo he documentado por Instagram. La verdad es que me habéis mandado tantísimos mensajes de ánimo y me habéis dicho unas cosas tan bonitas que se me ha pasado como en 10 minutos. O sea, y generalmente a mí los bajones me suelen durar, no sé, como 5 o 6 días. Bueno, por eso es importante que me sigas en Instagram, porque por allí es que somos todos una familia que hace bola. No, espera, no se dice que hace bola, ¿no? Que hace piña, joder, que hace bola, la hostia. No os digo que estoy súper mal con la cabeza hoy. Bueno, que hace bola y que hace piña, hacemos todo lo que nos da la gana, porque para eso somos curiositos y curiositas. Ay, en serio, qué vergüenza, que hacemos bola. Bueno, me habéis entendido perfectamente. Os dejo por aquí mi usuario de Instagram para que me sigáis. Por allí os cuento la mayor parte de mi vida personal. Aquí estamos un poco más en el ámbito profesional, pero por allí es todo un poquito más distendido. También te dejo mi segundo canal, Curioseando Sin Censura, para que te suscribas. Ya somos más de 110.000 curiositos sin censura. Vamos a ver qué tenemos hoy preparado en este noticiero, porque las noticias son todas sumamente importantes. He decidido hablaros en primer lugar de Sain Malik, de Gigi Hadid y de Yolanda Hadid, porque obviamente ahora están en boca de todos después de estas acusaciones de Yolanda en contra de Sain, diciendo que han pasado los días y van saliendo más y más noticias, van saliendo más y más datos. Y ahora te voy a poder contar exactamente qué es lo que sucedió, cuándo sucedió y cuáles están siendo las consecuencias. Bueno, todo esto que estoy a punto de relatarte, es decir, todo el problema gordo que acaba de salir ahora a la luz, sucedió el mes pasado, en septiembre, bueno, estamos en noviembre, pero bueno, en la casa de Pensilvania que tiene Gigi Hadid. Recuerdo perfectamente que la semana pasada, cuando yo di la noticia de lo que estaba sucediendo aquí en Curioseando, en el noticiero, hubo varias curiositas y curiositos que me escribisteis mensajes directos en Instagram, diciéndome, Mar, no sé si lo sabes, pero Sain Malik es de ascendencia árabe. Y es muy probable que precisamente por tener sangre árabe, es que se esté comportando de una manera un tanto machista. Me sorprendió muchísimo lo que me dijisteis. En primer lugar, obviamente, porque no todos los árabes son así, pero sí que es cierto que yo no sabía que Sain Malik tenía ascendencia árabe, y puede ser que ciertamente él sea una de esas personas que piensan que pueden controlar a las mujeres a su gusto. Con buena familia has ido a dar, macho, ya te lo voy diciendo. Bueno, han salido informes judiciales y varios portales de noticias se han hecho con la información. Te voy a estar leyendo todos los improperios que Sain Malik le dedicó a Yolanda Hadid. Y es precisamente por esto que Yolanda interpusó una demanda. Si esto es verdaderamente cierto, que al parecer lo es, porque ya han dado el veredicto de culpable para Sain Malik y él lo ha aceptado, entiendo perfectamente que Yolanda haya interpuesto una denuncia. Y de hecho, la aplaudo por ello. Estábamos todos pensando que esta señora podía haber sido la mentirosa o la que estaba metiendo la pata, pero desde luego si ha vivido esto, bastante poco ha hecho. Le dijo Sain a Yolanda, eres una maldita holandesa. Le advirtió que se mantuviera alejada de su nieta. Y también le dijo, el maldita de mi madre. Luego se refirió a Gigi Hadid, a la que es la madre de su hija. Y le dijo, ponte unas bolas y defiende a tu pareja de tu maldita madre en mi casa. Incluso le dijo al hombre de seguridad, saca la m*** de mi maldita casa, refiriéndose a Yolanda. Como acabas de darte cuenta, apenas habrás podido escuchar estas palabras que le estaba dedicando Sain a Yolanda y es precisamente porque son tan fuertes que no puedo reproducirlas en público. Así que ahora ha sido acusado de cuatro cargos de a** y no ha impugnado la decisión del juez, lo cual significa que no está admitiendo su culpabilidad, pero que sí acepta el castigo. Le han dado 90 días de libertad condicional por cada cargo, como son cuatro, en total 360 días. Debe ir a clases de manejo de la ira y va a ser evaluado para un programa de c*** de c*** de c*** de c***. Además no puede tener contacto con Yolanda Hadid y si no rompe las reglas de su libertad condicional, el juez se la eliminaría a los seis meses. Estoy confundida con todo este tema, sinceramente te lo digo. No me gusta en absoluto lo que estoy leyendo, no me gusta saber la verdad. Os digo con todo el corazón que casi hubiera preferido que esto hubiera sido una especie de artimaña de Yolanda Hadid hacia Sain, porque es que es demasiado, demasiado, demasiado grave lo que ha hecho Sain contra la abuela de su hija. Estoy anonadada, o sea, es que no tengo ni siquiera una reacción. Déjame saber abajo en comentarios, curiosita, ¿qué piensas tú ahora al darte cuenta de que Sain Malik verdaderamente era culpable? Porque yo era una de las que decía que todo esto era una artimaña de Yolanda. O sea, estoy... se voló mi cabeza. Siguen las consecuencias de los actos de Sain Malik y ahora son sus cuñados los que han dejado de seguirlo en Instagram y además le están mandando algunos mensajes, algunas indirectas. Bela Hadid, concretamente, publicó el 28 de octubre un críptico mensaje en sus stories que dice lo siguiente No puedo hacer nada más por ti más que trabajar en mí misma y no puedes hacer nada más por mí que trabajar en ti mismo. Todos los fans han visto en esto una respuesta al actual drama de su familia, pero a Bela la ha seguido también Anwar Hadid, el hermano, y ha dejado de seguir también a su cuñado en Instagram. Recuerda que justo cuando pasó todo esto, hace un mes, es cuando Gigi Hadid decidió dejar a Sain Malik y tengo la sensación de que después de una cosa así en medio de ellos, nunca jamás podrán volver a darse una oportunidad, por lo menos en el terreno del amor. Bela también ha hablado de la relación que tiene con su sobrina, con Kai, y ha dicho Sé que este no es el único caso que existe en el mundo, de que se lie una suegra y un yerno a mamporrazos casi casi casi, o por lo menos se insultan y todo este tipo de temas tan tan convulsos. Sé que no son los únicos, pero parece que cuando vemos estas cosas entre las celebrities da como más pena, ¿no? Es como, Dios mío, podríais tenerlo todo, podríais ser tan felices y os estáis metiendo en semejantes berenjenales. Me parece demasiado penoso todo y tengo tanta pena por Kai. Han pasado de ser a mis ojos, y seguro que a los tuyos también, la familia perfecta, un círculo envidiable a mirarlos y decir, ya no confío en nada, ¿sabes? Vamos a animarnos un poquito y hablar de algunos temas menos serios, después de que hemos dejado ya lo de Sain y Gigi, estas son todas las actualizaciones que hay hasta el momento, y nos vamos con Kylie Jenner, porque ha pasado el Halloween más soso de su vida. Tiene que estar con pujía, porque el año pasado se estuvo hablando de ella, no sé, como tres meses después de que terminara Halloween, con ese disfraz de cobra que llevó a la fiesta temática del cumpleaños de Kendall Jenner, que siempre coincide ahora por Halloween, y ya lo hicieron todo junto, ¿no? Como estaba la pandemia, dijeron, pues hacemos dos fiestas en una. Pues el caso es que el año pasado ella fue la protagonista, ella se llevó todos los titulares, eclipsó al resto de la familia e invitados, incluso a la cumpleañera, y este año se ha quedado la pobre en nada, porque según ha dicho ella misma, está en modo mamá on, pero a full. Este año han pasado el Halloween en casa de Kim Kardashian, lo cual me parece bastante normal, porque como tiene la mansión vacía de muebles y de decoración, pues por ahí pueden correr los niños sin tirar nada, ¿sabes? Stormy iba de sirenita, Kylie iba de gata, o un intento de gata, y Travis iba de Mike Myers, que nunca me sale decir el nombre de este señor, Dios mío, no me gusta a mí esto del Halloween, tío, la gente que sale por ahí dando terror a los demás, no sé cómo decirte, es algo que me parece tan ridículo, o sea, ¿por qué? Porque tiene uno que pasar miedo, no lo entiendo, con lo bonito que es sonreír, y estar tranquilo por la calle, pues no, hay que ir a pasar miedo, pues no lo entiendo. Kylie, por cierto, iba a juego con su mami, con Kris Jenner, iban las dos disfrazadas de gatito, y Kris aprovechó para hacerle publicidad a la colaboración de Kim Kardashian con Fendi, porque llevaba uno de esos enterizos así bien pegados, bien pegados, con los que pareces un chorizo mal cargado. Y por favor, curiosita, mira qué rara se ve Kris Jenner con esta peluca, o sea, con el largo del pelo y con el color del pelo, que yo creo que nunca la he visto, con otro cabello, que no fuera corto y negro, y es que se ve rarísima. Kylie no fue nada vergonzosa a la hora de mostrar su panza en crecimiento, llevaba un mono ajustadísimo negro, unas botas de combate, y un abrigo largo de cuero. Además, agregó unos bigotitos, una nariz, unos labios negros, unas orejas, y una cola como de felpilla mala, y ¡hala! A disfrutar Halloween, ¿pa qué más? Por cierto, que Travis y Kylie parecen estar en su mejor momento, porque los pudimos ver muy acarameladitos y muy agarro... 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 hostias... ...por la mansión de Kim Kardashian, aunque en la mayor parte de las stories, Kylie Jenner estaba agarrada a su teléfono. Hazle un poco de caso al padre de tu hija, ¡coño! O por cierto, que sepas, vete preparando ya, ¿eh? Vas, el outfit y mirando el maquillaje que te vas a hacer y todo esto, porque en diciembre tenemos baby shower de Kylie. Bueno, vamos a seguir hablando de otra Kardashian, mi Kardashian favorita. De hecho, cada vez que hablo de alguna Kardashian, digo que es mi favorita, no sé si os dais cuenta. Cuando hablo de Khloe, digo que es Khloe. Cuando hablo de Kim, digo que es Kim. Es que estoy confundida. Me gustan todas tanto que todas son mis favoritas. Pero bueno, la noticia que hoy te traigo me ha puesto todos los pelos de mi cuerpo de punta. Y te lo digo curiosita, no son pocos. Vengo siendo lo que es un osito. Tengo pelos en sitios que los seres humanos no deberían tenerlos. Así que bueno, como no tenemos suficiente con el COVID, con ese apagón que dicen tecnológico que va a haber, que yo estoy ya que me cago, ¿os imagináis? Un mes o dos meses sin la mami curiosa alegrandos la jornada. O sea, ¿a mí me puede dar algo? Y eso que no estoy ahí con vosotras al otro lado de la pantalla y ya me quiere dar algo, pues imagínate si fuera vosotras. Me estáis entendiendo, ¿verdad? Lo que viene siendo de tu pati, de mi pati. Kim Kardashian y Pete Davidson agarrados de la mano. Creo que no he conocido. En mi temporada prensa rosil, muchacho más extraño que Pete Davidson. Es que me deja confundida. O sea, es el típico nerdy que nadie quiere a su lado, pero a la vez se codea con las mayores estrellas de Hollywood. Suele tener las novias más bombonazas de Hollywood. ¿Qué hostias pasado este tío? ¿Tiene una sorpresa que nosotras no sabemos entre pata y pata o qué sucede? Por cierto, que Kim y Pete no es la primera vez que estaban juntos románticamente porque durante la grabación de Saturday Night Live en un sketch que hizo con él cuando fue anfitrión hace tres semanas, compartieron un rápido beso porque estaban interpretando a Jasmine y a Aladdín. Pero ojo porque ellos se conocían ya de antes, ¿eh? De antes de Saturday Night Live. ¿Sabes cómo? Resulta que Machine Gun Kelly, que ya sabéis que junto con Megan Fox, ahora tienen el culo juntísimo con Gordon Kardashian y Travis Barker, pues le presentó a Pete Davidson a Travis Barker. Entonces ya lo metió en el círculo y estaban ya saliendo juntos algunas veces. Así fue como conoció a Kim Kardashian. Entonces luego, cuando tuvieron que hacer el sketch en Saturday Night Live, pues ya había confianza, bro, tú sabes. People tomó unas fotos exclusivas, que son estas que te estoy mostrando aquí, en las que los pillaron agarrados de la mano cuando iban bajando por la montaña rusa. Ahora, te voy a decir una cosa. A mí estas fotos me las mandó en primicia una curiosita a través de los mensajes directos de Instagram. Y tú dirás, ¿te pasan toda la información los curiositos a través de los mensajes directos? Pues sí, porque yo de allí cojo mucha inspiración para saber lo que vosotros queréis que yo os cuente aquí en los noticieros. ¿Veis? Otra razón para seguirme en Instagram, coño. ¿Quieres convertirte en fuente de Curioseando? Sígueme en Instagram. Qué bien quedó el comercial, ¿eh? Pues lo que te estaba diciendo, que yo le contesté a esta curiosita que no se extrañara, porque Kim Kardashian le había agarrado la mano a Pete Davidson en la montaña rusa. Le dije que si yo estuviera montada en una atracción tan peligrosa como esa, le agarraría la mano hasta Offset, si estuviera al lado mío, ¿eh? Hasta Offset, llegando este gorro que te estoy enseñando, que esto no puede dar más grima. Bueno, pues se la agarraría también, tú imagínate, del miedo que me da. Por eso entiendo que Kim Kardashian se la agarre a Pete Davidson, estoy segura. Pero vamos, es que como si lo estuviera viendo, que ya hay alguien en su casa así con cara sospechosa, mirándome, ¿sabes? Así, 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 pensando, ¿y esta por qué dice que agarrarle la mano a Offset cuando...? ¿Sabes por qué? Porque Offset es uno de los tipos que peor me cae del mundo del famosero, porque es un picha floja, yo creo que peor todavía que Tristan Thompson, o si no peor, ahí, ahí andan disputándose el puesto. Por eso te lo digo, no te vayas a ir por otros derroteros, porque la gente últimamente está muy sensible, una y me están tocando un poco. Eso. Cardi B y Culture, por supuesto, también han sido una de las grandes protagonistas de este Halloween. Pudimos ver a Cardi B este año luciendo dos disfraces. Estaba cansa, este año no tenía ganas de quebrarse mucho la cabeza, así que se disfrazó sola de morticia. Y después, con un disfraz bastante habitual en Halloween, de hecho, bueno, yo en Halloween no lo he celebrado nunca. Para empezar, porque no es una costumbre española, ¿vale? Pero en carnavales yo me disfrazaba siempre de bruja. Así que cuando he visto a Cardi y a Culture vestidas de bruja, digo, ay, chica, ¿acaso me estáis imitando? ¿Qué pasa, copionas? Increíble, Marlo, sensible que estás hoy, ¿eh? Pareces de la generación de Crystal. Ahora, claro, que el vestido de Culture y de Cardi B, de la bruja, pues no era el mismo que el mío. El mío tenía mucho más valor, ¿sabes? Porque me lo confeccionó mi madre de arriba abajo. Valor sentimental, me refiero, porque por valor monetario tenía más valor el de Cardi y el de Culture, que les hizo un traje a juego, un diseñador de alta costura llamado Garo Esparo. Incluso el maquillaje, si te fijas, ¿eh? Mira las fotos, iba a juego. Pero es que, fíjate en los hojazos, en los labios que se gasta Culture. Yo no tenía ni idea de que las cirugías plásticas que se realizaban las madres, luego se imprimían en el bebé cuando estaba en el vientre. Porque yo no entiendo por qué Culture es una absoluta copia de su madre, operada, pero al natural. ¿Tú me entiendes lo que yo te quiero decir? Es como si Culture fuera una mini talla de Cardi B, ahora operada, pero siendo natural. Ahora, te voy a decir. Lo que más me anonada de toda esta situación es Culture posando una y otra vez y sin descanso para una sesión de fotografías que le estaba haciendo, no sé si su padre, Cardi... Postura, 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 postura... O sea, sin cansarse. Es que es impresionante. Lo de los niños hijos de famosos, esto es otro nivel, chaval. A mí me dicen, ponte ahí contra la pared que te voy a hacer unas fotos y yo me pongo así y da, y no me muevo, macho. Déjame saber abajo en comentarios, curiosita. ¿Te da la sensación de que Culture está creciendo demasiado rápido? No he querido tocar este tema en los noticieros de Curioseando. Y os habréis dado cuenta. Muchísimas personas me habéis pedido que os cuente que estaba pasando con Alec Baldwin. No he querido tocar este tema porque para mí esto es algo bastante sensible y bastante peliagudo. Obviamente, y gracias a Dios, mejor dicho, no me ha pasado nada parecido. Y voy a tocar madera para que jamás me pase. Pero me duele demasiado el hecho de ver lo que la vida nos tiene preparado. De la nada, el destino te da una bofetada que hace que tu cabeza gire 180 grados y ponga tu vida patas arriba del revés y ya nada tenga sentido para ti. He visto un vídeo que han grabado los paparazzi, ¿vale? Haciéndole preguntas a Alec Baldwin y a su esposa y realmente me ha dejado con el corazón desgarrado. El estado que actualmente tiene el actor es terrorífico. O sea, Alec tiene 63 años, pero se ve como un tipo que está a punto de pisar el otro mundo. Está ajado físicamente a más no poder. Se le ve que está agotado mental y psicológicamente y yo tengo miedo por él. Después de que los paparazzi lo estuvieran persiguiendo durante horas, iba con Hilaria y con sus hijos en el auto, se paró por voluntad propia, se bajó del auto y les dijo a ver, vamos a aclarar esto de una maldita vez. ¿Qué es lo que queréis saber? Preguntadme lo que queráis. Por cierto, Hilaria estuvo grabando todo el rato a las paparazzi en su interacción, supongo que por si pasa cualquier cosa para poder presentar pruebas judiciales o grabar los testimonios de su esposo hacia la prensa para que sepa la policía que no está diciendo nada indebido y para que luego si los periodistas se inventan algo, esté ahí el vídeo, la prueba de que él no dijo eso. Porque ya sabéis que los paparazzi muchas veces tergiversan las declaraciones de los famosos. La familia se había marchado a refugiarse, bueno, de hecho siguen allí, a Vermont, Manchester, porque es un pueblito donde la gente no está tan metida en toda la vorágine de Hollywood y todo esto. Y entonces pensaban que los iban a dejar un poco más tranquilos, no viviendo su dolor. Pero los paparazzi, lógicamente han llegado hasta allí, los han encontrado. Alec ha intentado contestar todo lo que le estaban preguntando los periodistas de la mejor manera posible, pero es que es cierto que él no puede hablar nada acerca de lo que está sucediendo por orden judicial, porque él está colaborando diariamente con las fuerzas policiales para terminar de esclarecer qué fue lo que pasó. Entonces, por mucho que a lo mejor él quisiera desahogarse y contar lo que está sucediendo al público, pues no puede. Entonces, los paparazzi deberían respetar eso y dejar de tirarle de la lengua. Así que al final, la propia Hilaria fue la que después de que su esposo diera esas declaraciones, acudió a hablar con los paparazzi, quienes se habían desplazado hasta la puerta de su casa, o sea, no tenían suficiente con las declaraciones que les dio en mitad de la nada, en mitad de la carretera. Y les dijo, traje a Alec aquí, porque tenemos que llorar el fallecimiento de Alina. A Alec le ha sucedido algo realmente traumático y estoy tratando de limitar el trastorno de estrés postraumático. Necesita espacio para que yo me ocupe de él y de su salud mental. Es algo terrible lo que le pasó. Alec se siente fatal. Bueno, vamos a terminar este noticiero antes de que yo me líe aquí a llorar y se me quede toda la cara roja porque fijaos qué sombras de ojos llevo hoy. Hablando de Caitlyn Jenner, que no sé si os habéis enterado, pero se acaba de meter en gran hermano VIP y está soltando unos bombazos que vamos a tener que estar hablando de ella, no sé, hasta que se termine el programa porque va a hablar de Kanye West, o perdón, de Ye, va a hablar de Donald Trump y va a hablar de lo que pasó en el juicio con O.J. Simpson. El programa empieza a emitirse en noviembre, pero han dado un adelanto y en este trailer han puesto un poco de lo que le cuenta a sus compañeros sobre O.J. Simpson. Es que sabemos que a Caitlyn le gusta mucho darle ala sin hueso y especialmente le mola cuando tiene público. Lo cuenta absolutamente todo y las Kardashian Jenner se han enfadado bastantes veces con ella por esto. Entonces, ha dicho que todos en el clan Kardashian Jenner sabían bien que O.J. Simpson había hecho lo que hizo, incluido Robert Kardashian, que es el padre de todas las Kardashian y el abogado que lo defendió. Kris había hablado con Nicole, con la que fue la víctima, una semana antes de lo ocurrido y Nicole le había advertido a Kris que O.J. acabaría con ella y con su pareja y que además se iba a salir con la suya porque era quien era. Pero Kris en aquel entonces no le quiso hacer caso, ¿sabes? Y cuando se emitió el veredicto que lo vio junto al que por aquel entonces era Bruce Jenner por televisión, le dijo, ¿sabes? Deberíamos haber escuchado a Nicole. Tenía razón desde el principio. Entonces, cuando publicó ese libro Caitlyn Jenner después de hacer la transición a mujer titulado Los secretos de mi vida, Kim Kardashian se enojó demasiado con ella porque en el libro contó que Robert Kardashian sabía que O.J. era culpable y aún así se había ofrecido para salvar. En 2003, Bruce Jenner y Robert Kardashian se encontraban en el interior de un auto y Robert se sinceró con él diciéndolo me hubiera gustado si hubieran atrapado a O.J. en el primer juicio. Además, contó en este libro que Robert se metió en el equipo de defensa de O.J. como venganza contra Kris Jenner porque ella ya se había casado con Bruce y para darle en toda la madre, ¿sabes? Yo recuerdo perfectamente cuando pasó todo esto todavía se estaba filmando Keeping Up with the Kardashians y Kim se enojó demasiado porque Caitlyn le había prometido que no iba a contar nada sobre ella y tampoco sobre sus padres sobre Robert y sobre Kris y como puedes ver no lo cumplió así que la llamó mentirosa y malísima persona. Pues no sé si habrá sanado o no la herida entre las Kardashian y Caitlyn Jenner pero con lo que se viene ahora en Gran Hermano VIP con todo lo que va a soltar esta es su estrategia para quedarse en el programa en el reality show cuanto más tiempo posible porque por cada programa ganan una millonada de dinero entonces necesita hacerse la interesante para seguir dentro de la casa catástrofe total lo que te digo que el mundo está a punto de explotar mi curiosita por todas partes déjame saber abajo en comentarios qué te parece lo que Caitlyn Jenner está haciendo solo por espero que te haya encantado el noticiero de hoy mi curiosita que lo hayas disfrutado independientemente de que yo hoy estoy en un modo como bien profundo si no quieres perderte el de mañana suscríbete a Curioseando y activa la campanita de notificaciones recuerda suscribirte también a mi canal Curioseando sin censura te dejo el link abajo en la cajita de información no te marches sin seguirme en Instagram yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí hasta el próximo día chao chao